Hola Insanos XT de hoy les voy a mostrar los juegos más PyTorin XT mi opinión no me funen XT bueno se vienen los saludos un saludo a huele coca y a ppxt y arberg y por último a MRR246 Bueno y que es PyTorin el significado es pagar para ganar porque te da ciertas oportunidades para ganar más rápido XT y aquí tenemos nuestros regalos que nos costará 1600g cupes mis respetos XT Y las armas valen más de 300g cupes la verdad está bien caras vamos con el siguiente puesto XT Y en el segundo puesto tenemos a Realme City acá están sorteando unas alas XT y por 10 tiros se ve bien te puedo tocar armas y casas por 150g cupes el problema es que hay recompensas malas XT Y tenemos otro regalito de Blockmango XT pero este está más barato menos de 200g cupes vamos con el siguiente puesto Y porque estoy aquí no sé XT ya que estoy aquí voy a ver los eventos Los eventos están bien pedorros XT no manchen como te tengo que recargar para 10 hojas que asco XT Y bueno y por último puesto tenemos a Highbreak XT es como todos XT voy a poner chicos XT Y bueno Insanos espero que les haya gustado Si os ha gustado el vídeo xd suscríbanse y denme like xd adiós.